40 años de trayectoria como actriz y cantante Lucía Méndez celebró este fin de semana con su club de fans los cuales llegaron vestidos y caracterizados como los personajes que hiciera famosa la actriz en sus melodramas Que hay un camino, que hay un trabajo, que hay una trayectoria que hay una esencia por la cual no nada más es mi trabajo sino también es mi persona y yo creo que eso es lo que yo decía, lo que te llevas al final de cuentas en la vida el cariño, los detalles, el que todos estén siempre conmigo, que nunca me dejen esto es un grupo selecto, pero todos los que realmente están conmigo en el club solo amigos de hace 40 años, la verdad son muchos años, se dice fácil pero siempre, siempre están conmigo Incluso hubo quienes cruzaron el Atlántico para estar cerca de Lucía y convivir Vengo de Londres, mi abuela fue para 15 horas Mi favorita es Tuvo Nadie, fui en Rusia hace 10 años Lucía reveló que planea lanzar una línea de cosméticos Viene Vivir Bella, Vivir Bella que es algo padre porque es un rímel el cual fue una receta de mi abuela que las pestañas se ven lindas, más negras, más largas y cremas, cremas que te van a hidratar y sostener o sea, apretar la piel en tu cara, en tu cuerpo De alguna forma, creo que esto va a pegar mucho Para el próximo año, Lucía relanzará su espectáculo Noches de Cabaret Es que, dos cosas, una pregunta A ver, ¿cuál derrito? ¿Cuál derrito? ¿Cuál derrito? Es que me agarraron con el patel en la boca que no es cuando estaba... Ay, sí, se hace que la mujer de más, pero... Otra pregunta Ay, speak English, no, wow Otra pregunta, Marco Los guantes de Lucía Mendes, ¿por qué? Venía manejándose No, es parte del outfit Y más, sí la vistieron Oye, pero el perro le... No, el perro tiene ronchas y por eso para un perro no se hace No, 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 para nada Ven nomás la belleza de Lucía Mendes ¿Y esos guantes ya nadie los usa? Lucía, los usó y señoría ¿Los usaba Madonna en el año de la camisa? Claro, claro Lo usaba en un video anterior a esto Oye, la primera pregunta A ver, la camisa Ah, la camisa ¿No te la cambiaste? Parecería la misma No, no, no Parecería Nosotros, los que tenemos las posibilidades podemos comprarnos dos Era la misma camisa No, 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 no